Casos en Girón según el Ministerio de Salud Pública. Al momento les podemos decir que tenemos 75 casos diagnosticados por el Ministerio de Salud Pública con pruebas PCR, de las cuales 61 pacientes se les ha podido dar el alta domiciliaria, 10 pacientes se encuentran activos con la enfermedad y lamentablemente tenemos que contar que tenemos 4 fallecidos registrados con el Ministerio de Salud Pública. Comunicarles que tenemos 20 pacientes en el cerco epidemiológico. Diferencias en los datos entre el COE y el Ministerio de Salud Pública. Bueno, como siempre les he dicho que el Ministerio de Salud Pública maneja los datos que son los reales, aunque a veces, como dice usted, han habido desfases desde el nivel nacional, pero nosotros con nuestro epidemiólogo del distrito manejamos los casos exhaustivamente para poder ir alimentando día a día la matriz que tenemos y así dar a la población una información veraz de los casos que se van teniendo y que a diario van aumentando, pero como digo, también a diario van aumentando los casos de personas recuperadas también. Aumento de casos y disminución de cuidados. Hemos visto que al principio cuando teníamos un caso todo el mundo se asustaba, todo el mundo estaba guardado, utilizaba sus mascarillas de forma correcta y sin embargo ahora que ya los casos suben a 75 de los que son diagnosticados en el Ministerio de Salud Pública, tenemos que llamar también a toda la población para que tomamos las medidas correctivas, ya que la pandemia no se ha terminado, la pandemia sigue activa, hemos visto mucho movimiento en estas últimas semanas con fiestas clandestinas o fiestas que hacen en sus domicilios y luego tenemos esas graves consecuencias de un familiar que lamentablemente puede perder la vida. Pandemia y feriado. Por eso es importante llamar a la concientización de la gente y sobre todo en este feriado que se nos vienen desde el día de mañana, que si tenemos algún familiar que lamentablemente ha fallecido en épocas anteriores, tenemos que recordarlo y no estar acudiendo a los cementerios, no estar saliendo a hacer turismo, o sea yo sé que la reactivación económica es importante para el país, pero una vida humana no se la puede recuperar. ¿Es día la pandemia comunitaria en Girón? Bueno, podríamos decir que sí, porque los casos ya han aumentado a pesar de que tenemos pocos casos activos, aquí tenemos en Girón 10 casos activos, en Santa Isabel tenemos 31 casos activos, entonces no son muchos los casos realmente, se lo ha hecho un manejo bastante bueno con lo que es vigilancia comunitaria, que estamos saliendo todos los días con nuestros médicos a hacerles pruebas rápidas en las comunidades donde tenemos más casos de contagios. Atención a pacientes con COVID en Girón. Sí, justamente tenemos una zona de cuatro camas para pacientes que necesitan cuidado intermedio, esto qué quiere decir, pacientes que presentan una insuficiencia respiratoria moderada, que necesitan oxígeno unos 3, 4 litros por minuto, pero si esta misma paciente se empieza a descompensar, enseguida tenemos que transferirla a los hospitales que están manejando COVID, como es el hospital regional, el hospital de Azogues y los pacientes afiliados al hospital del IES. Recuperados de COVID en el hospital de Girón. Exactamente, hay personas que por su no tan grave estado de salud se les ha podido sacar simplemente con dos o tres días de oxígeno, luego sus pulmones se van recuperando y se van con alta domiciliaria a cumplir su aislamiento en su domicilio. Posible aumento de pacientes luego del feriado. Bueno, nosotros siempre hemos estado preparados, ahora también en el mes de noviembre y diciembre se espera que haya una alta de pacientes que estén positivos. Como ustedes han visto, manejamos una estadística de aproximadamente el 80, 90% de pacientes se recuperan en su casa, incluso sin ningún tratamiento, a lo mejor un paracetamol. De aquí un 5 o 6% necesitarán cuidados intermedios y un 3% cuidados intensivos. Esas son las cifras que se manejan no solamente aquí, sino a nivel mundial. Ocupación de camas en el hospital. Estamos entre un 85 y 90%, hay días que llegamos al 100%, pero sin embargo tratamos de tenerles el menos tiempo hospitalizados a los pacientes y darles del alta lo más pronto posible para su recuperación en su domicilio. Acción de autoridades y comportamiento social. Lamentablemente creo que todavía nuestra cultura, nuestra sociedad, nos gusta solamente siempre juzgar y no ver lo bueno de las cosas. Pienso que tenemos que, como ciudadanos, ponernos la mano en el pecho y simplemente estar ahora en estos tiempos de pandemia en nuestra casa, con nuestra familia, es hora de reflexionar y no es hora de salir a fiestas. Incluso las fiestas religiosas que realmente aquí, por la devoción que tienen, creo que ha incrementado los casos. Pero toda la fe, creo que Dios está en todas partes incluso y eso le podemos llamar a la gente a que reflexione y que no nos juzguen y más bien nos ayuden a controlar, porque esto no lo hacemos solo, esto lo hacemos con la contribución de cada uno de ustedes, ciudadanos y ciudadanas. Yo agradezco, doctor, mucho. Muchísimas gracias. 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 Gracias.